El fútbol como una herramienta para prevenir la violencia. Este 1 de diciembre inició el primer torneo de fútbol infantil entre las escuelas del Valle de San Andrés. El campeonato es organizado por la Fundación Valle San Andrés con el objetivo de incentivar a los estudiantes a desarrollar habilidades deportivas y ocupar su tiempo en actividades de sano esparcimiento. La directora de la Fundación incentivó a los jóvenes deportistas a disfrutar el deporte y la competencia. La Fundación siempre ha querido apoyar muchísimo a todos los jóvenes para que hagan muchos deportes, por eso están estas canchas aquí en el Coralito, para que puedan disfrutar. Está abierto al público, no hay cobro de entrada, se van a realizar torneos todos los domingos de aquí hasta abril para poder apoyar el deporte aquí en el Valle de San Andrés. En el torneo participan más de 300 niños y jóvenes de 10 centros escolares de diferentes zonas del municipio como Nuevo Lourdes, Las Moras, Cantón Entre Ríos, San Mano Pico, entre otros. Quiero invitar a todos los jóvenes para que se involucren en los deportes porque es muy sano y les da mucha alegría y mucha felicidad para poder disfrutar en familia, disfrutar con los padres, con los amigos y lo importante no es ganar sino es disfrutar. En el salvador punto com, Iris Magia.